y yo me distrugio y este año cuáles son los discos que más te han gustado escuchar has descubierto algunos nuevos artistas de aquí, de afuera ha sido algún concierto que te haya llamado la atención algo así como artista si, fui al concierto bueno, este año también han ido más conciertos fui a los Backstreet Boys creo que era un sueño de infancia porque yo estaba chiquito, pero me encantaba este, y fui el de Laura Puccini obviamente, porque yo soy fanática de ella y este, y al de ICTKM con mi manita de todo un poco de todo un poco y este han aparecido un montón de nuevas agrupaciones de jóvenes tipo amo, motifs, etc ¿qué tal? ¿cómo ves este cambio? ¿qué ha sucedido? me parece espectacular que les estén dando cabida a los nuevos valores digamos, la simple que se puede decir a los jóvenes que queremos hacer música y queremos vivir también de la música justo en este año creo que ha salido toda una nueva generación de artistas que no salían creo hace diez años los últimos que han salido así que estoy muy feliz porque eso hace que todos trabajemos por un mismo motivo sacar adelante la industria musical del país que es tan complicada y me imagino que ahora que ya eres digamos un personaje establecido que ya tienes un nombre propio ya grabaste tu disco bueno eres conocida se te deben acercar muchos chicos y chicas jóvenes que también como tú empezaron con sueños que cantan mirándose al espejo que se graban seguramente y se escuchan ¿te pasa eso? sí me escriben bastante al Hi-Fi al Facebook un poco como pidiéndome ayuda no sé cómo cómo ayudar a todos porque siempre me están diciendo de repente si yo puedo cantar alguna de sus canciones que ellos componen ese tipo de cosas pero es complicado porque no te pueden mandar un tema por internet y ya tú lo grabas siempre les recomiendo que se inscriban a VDAI que hagan ese tipo de cosas pero sí me llega mucha mucha información hacia el Hi-Fi al Facebook yo les agradezco a todos por siempre escribirme por pedirme mi opinión ¿no? sí y ahora la pregunta llega una pregunta ahorita dice ¿cuándo tendrás una presentación en Lima de tu nuevo disco? una presentación así por completo todavía para enero recién en enero sí y César pregunta ¿cuál es la canción favorita de tu disco? pasa una cosa que tanto me ha costado hacer el disco en realidad que ninguna deja de ser mi favorita para mí todas han sido elegidas de muchas de muchas canciones entonces era un riesgo grabar un tema por el que yo no estuviera convencida ¿no? estuve muy muy convencida a la hora de escoger cada tema y de verdad que a mí todos me gustan todos todos tienen algo de mí ¿no? algo de mi historia ¿y el día que tu manager o no sé tú vas a la fábrica de discos y te entregan el primer disco con el celofán y tu rostro ahí encima ¿qué sentiste al abrirlo sacarlo poner play y escucharlo? bueno fue algo diferente no fue tan mágico porque como fue nos demoramos teníamos la fecha del 3 de diciembre para el lanzamiento y la imprenta fue dos semanas antes fue un loquerío las últimas semanas y el disco recién lo tuve un día antes del lanzamiento en una entrevista para un programa de televisión grabado entonces recién lo pude ver pero ni siquiera tenía el disco dentro de la caja nada más así que lo vi y fue una emoción increíble cuando lo llevé a la casa ya al día siguiente cuando mi papá lo vieron ya todo el mundo llorando en mi casa ya te imaginaron emocionados porque no solamente un trabajo mío sino también de toda mi familia es por lo que mis padres de alguna manera apostaron desde que yo tenía 8 años siempre creyeron en mí y es como una meta cumplida una cosa así ¿y escuchas tu disco? sí sí lo escucho bastante bueno lo escuché bastante antes de que salga porque cada vez que salía de la mezcla una canción me la llevaba a la casa y la ponía en el mp3 para escucharlo sobre todo para ver si de repente había una cosa que no me gustara algo que cambiar y todo así y en la casa mi papá lo pone todo el día cuando estoy ahí se escucha un montón ¿y tus papás cómo se sienten de tener su primer nieto? felices ellos están felices sí yo creo que se sienten realizados también este es de hecho uno de tus mejores años cuando el año pasado también tuviste fue muy bueno sí este bueno ha sido como que más ha sido más cauda más de trabajo ha sido y bueno pero has coronado el año ya el último con el disco entonces el próximo es ya más activo te vamos a ver exactamente sí este año ha sido como que siempre he estado ahí salía y después me escondía salía y me escondía no he estado en la televisión o al menos en los medios así porque quería dedicarme al disco hubiera podido hacerlo de repente pero habría sacrificado tiempo para el disco hubiera sacrificado viajes porque estuve en Estados Unidos estuve en Panamá entonces prefería hacer esas cosas aparte que tampoco tenía un manager bastante de años así que yo solita solamente trabajaba en el disco y no me fijaba en otras cosas ya cuando he tenido el disco casi listo busqué la ayuda pues de gente que me ayudaran a vender el disco que es lo que estamos haciendo ahora tratar de que el disco llegue a todos lados para que el mundo se entere que ya ¿cuánto cuesta el disco? 34.90 pero está con descuento limitado a 28 soles 27.92 centavos en las tiendas Phantom nada más ya y en los demás sitios bueno con el precio normal yo voy a depender de ellos yo tendría igual pero al menos en las tiendas Phantom por ahora es 20% de descuento y este año también hubo un fenómeno como sucedió el año pasado contigo que con esta señorita Brenda Mao que bueno reside en España y fue también una cosa parecida con ustedes porque si bien el programa no se transmitía en señal abierta solamente la gente lo podía ver en internet haciendo algunas cosas unos trucos llegó a tener una notoriedad increíble porque bueno Magali empezó a hablar de ella sí gracias Magali etcétera bueno y ahora bien y canta y demás ¿qué te parece su estilo? muy bien ella canta la conocí tuvimos la oportunidad de conocernos en una grabación para el Ministerio de la Mujer hace poco y muy linda muy agradable compartimos un rato conversamos de hecho me comentó de que también tenía muchas ganas de hacer el disco pero todavía quería ver bien cómo hacerlo ver qué propuestas tenía por allá o qué propuestas tenía por acá no sabía muy bien todavía eso y como te digo esto es una nueva generación ¿no? de cantantes de artistas y eso es bueno porque mientras si hay más cantantes va a abrir más el mercado para todos ¿no? la gente se va a acostumbrar a escuchar en la radio una canción de un artista peruano o a comprar un disco de un artista peruano ¿no? y ahorita el single entre la espada y la pared ¿en qué radio está sonando? está sonando en ritmo romántica de hecho está segundo lugar en el ranking de la semana ya así que está muy muy pedido la gente se ha enganchado mucho con la canción el otro día cuando fui a la plaza a hacer unas fotos una chica simplemente que estaba ahí ¡ay Nicola! dice ¿esa canción la has hecho para mí? pensando de que yo la compo eso ¿no? digo ¿por qué? porque es exactamente lo que me está pasando me dice entonces eso es monstruo porque significa que está llegando al corazón que es lo que debe hacer la música ¿no? no simplemente ser ¡ay qué bonita canción! sino de que te toque ¿no? la canción y eso es monstruo y también está sonando ya en Estudio 92 en Solo para tus oídos que es el bloque de música romántica que pone ¿y cómo te defines ahorita? ¿eres una cantante romántica? ¿eres una cantante pop? ¿una cantante a secas? pop yo creo que pop lo que pasa es que el pop coge mucho de todo ¿no? tiene mezcla de todo y el disco es eso tiene baladas tiene pop rock tiene power pop power ball tiene tantas definiciones hay una de la música hay una canción que es este latin rock por así decirlo porque tiene sonido de guaguán cop tiene vientos pero tiene guitarra eléctrica entonces es fusión ¿no? ahora ya no hay nada no hay ningún género que sea puro ¿no? muchas gracias por haber venido a Terra por segunda ocasión esperemos que no sea la última no de hecho ojalá que no pase un año en la próxima vez seguramente en la próxima vez vendremos a celebrar otra novedad la primera vez celebramos todo el suceso que te pasó en la tele esta vez celebramos el lanzamiento de tu disco y la próxima ya veremos ya veremos el Grammy quien sabe recuérdales a la gente que se está viendo a través de Terra donde pueden entrar en internet a escuchar tu música a ver tus fotos etc pueden entrar a mi página web oficial es NicolePilman.com ahí están los links del Hi-Fi del Facebook del Twitter del MySpace y también de YouTube ya creamos un canal de YouTube para videos exclusivos de cámaras de las grabaciones de backstage de esas cosas que a la gente le gusta ver siempre y nada que los espero a los que vivan en la zona norte de Lima en el Mega Plaza este sábado a las 2 de la tarde para estar un rato ahí juntos ok estuvo con nosotros NicolePilman promocionando su primer álbum recuerden que está en todas las tiendas Phantom así que es un buen regalo de Navidad seguramente exactamente sí nada Nicole mucha suerte no agradece y éxitos gracias nos vemos con todos ustedes la próxima semana en el mismo horario adiós gracias Gracias.